Hay mil razones para tu justificar la desconfianza, eso no entiendo Si tu me dieras solo una oportunidad de demostrar que nuestro amor tiene un remedio Just give me your lips, I'll wash your fears away And I'll fix your brokenness so we can fly away Don't let it wait, baby Bésame así, 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 ay, ay, ay Bésame así, 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 ay, ay, ay I told you, baby There's no one else With you Hey Oh, oh 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 Gracias por ver el video.